Más a la izquierda, rojo. Más a la izquierda, rojo. ¿Te lo juro? Sí. Más a la izquierda, rojo. No, puedo. Sí, al lado de la mano de Valen. Sí, lo llevo hasta ahí. Sí, dale. No, te lo juro, se trae veces seguidas. Se cae, se cae. No, 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 no. ¡Sí! ¿Quién se cayó primero? ¿Quién se cayó primero? ¿Quién se cayó primero? ¿Quién? Bruno, sí, ya voy. ¿Dónde está el plato que usé con vos? Acá, ahí tenés. Pero pará, si podés elegir reto. La puta que te parís. Ya está, dale, tortazo. No, no, no. Dale, son cagones. Todos pastelazos hicimos. Ah, ¿cuál es mi reto? Un pastelazo. Vamos a famos ahí. Un pastelazo.